Lo que hicimos hasta ahora lo hicimos muy bien, pero sabemos que de todas formas nosotros lo que tenemos que hacer siempre es cada tres días mostrar otra vez que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces mañana es un partido para otra vez mostrar lo que estamos haciendo y la idea nuestra es siempre la misma, intentar jugar nuestro fútbol, intentar ir a por el partido y intentar ganar el partido. Nada, yo lo conozco, sí, muy bien y él a mí, pero esto no significa nada, no es ni una desventaja ni una ventaja. Hay un partido mañana y yo creo que son dos equipos que se van a enfrentar, dos muy buenos equipos y nada más. Bueno, son cosas que son cosas que pasa y claro que él está disgustado con lo de la lesión de Pepe, pero bueno, es cosas que arriba que puede pasar. Y luego lo de Toni sabemos la importancia que tiene para nosotros, es un jugador muy inteligente, pero no solo con el balón, es tácticamente es muy bueno. Y siempre sabe dónde ponerse en el campo y sabe también dando instrucción a sus compañeros. Yo no tengo duda del jugador del Bayern, del Lewandowski, que mañana si esté en campo va a ser a 100%. Y luego lo de Sergio, bueno, lo sabemos y él lo sabe. Entonces nosotros tenemos que estar listos y siempre, como tú lo sabes, porque tú estás mucho en jugada de prensa, nosotros muy positivo. Yo no pienso en la tarjeta. Bueno, cada uno tiene su forma de ser. La mía es esta y porque, no digo los demás, no están disfrutando, pero yo por lo menos yo intento mostrar lo que realmente soy. Disfrutando que voy a jugar, como tú decías, no voy a jugar, perdón. Que nosotros vamos a jugar un partido de un cuarto de final contra el Bayern. Entonces disfrutar, solo eso. Es que a mí no tengo miedo a nada, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Nada más. Me importa más lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros espectamos a todo el rival, porque como tú decías, es un rival muy bueno. Es un rival que lo están haciendo bien. Pero al final me interesa lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer, perdón. Gracias. 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 Gracias.